El programa permite diseñar de forma gráfica los iconos a mostrar en el panel LED. Para ello disponemos del bloque Mostrar LED. Este bloque cuenta con una cuadrícula de 5x5 que representan cada uno de los LED del panel. Vamos a crear el diseño de un indalo. Una vez terminado el diseño este aparece en el panel LED.